Los ingleses, los antropólogos ingleses, hace ya 20 años inventaron una categoría paradójica. Moving roots, raíces que se mueven. Y un antropólogo catalán, que trabajó mucho por este país y por otros de América Latina, Eduard Delgado, que se nos murió hace dos años, tradujo la expresión inglesa diciendo, sin raíces no se puede vivir. Pero muchas raíces impiden caminar. Yo decía esto ayer y un indígena, Uva, al final de mi conferencia vino y me dijo, tiene toda la razón, pero me hizo esta observación. Sin raíces no podemos vivir, muchas raíces nos impiden caminar, pero las raíces que tienen que estar no son raíces cortadas, son raíces hundidas en el territorio. O sea, caminamos, pero en la medida en que las raíces realmente se muevan sin romperse. Le dije, usted acaba de poner realmente el tercer elemento del asunto. Sin raíces no podemos vivir. Y la globalización ha revitalizado los territorios. Hoy día, el territorio, el lugar, es mucho más importante, culturalmente, mil veces más importante, que la nación. Hoy día, lo que se revitaliza mutuamente, es lo local y lo mundial. En cultura, hoy, lo importante no es lo que hace el Estado. Yo llevo años planteando claramente. El protagonista del desarrollo cultural es el ciudadano y son las comunidades. Municipales, territoriales, departamentales, regionales. Lo que le pedimos al Estado es que no estorbe. Y no estorbar, es saber estimular, apoyar. Sí, necesitamos apoyo. Y no solo financiero. Necesitamos estímulo. En algunos momentos incluso necesitaríamos un mínimo de protección. Ese mínimo que para mí, para nada, logró el TBC. Y no por culpa de los gringos, sino por culpa de los colombianos. Que no sabían lo que estaban defendiendo. Entonces, junto a ese arraigo, a esa revitalización del territorio y de las raíces, para que esa defensa del territorio no sea provinciana, como cuestiona con mucha razón Jorge Gandomelo. No sea implosiva. No sea de gueto. Sino que sea una revalorización de lo local en su tú-a-tú con lo mundial. O sea, para que de veras hoy podamos entender que la cooperación internacional en cultura, el que tiene la iniciativa, no es el Estado. Por ejemplo, Medellín ha trazado ya, está trazando un intercambio interesantísimo con Barcelona. De tú a tú con Barcelona, si pues a por Bogotá, sin pedir permiso al señor presidente, el alcalde de Medellín se entiende con el alcalde de Barcelona. Punto. Pero grupos, no el alcalde, grupos de acción política y cultural de Medellín, tienen relaciones con grupos suecos, y holandeses, y japoneses. Entonces, este es el cambio. El cambio apunta a que entendamos que la identidad es un arraigo y es un movimiento, es un flujo, es un intercambio, es una interacción, y que las culturas están vivas mientras pueden intercambiar con otras culturas. Como dijo un amigo brasileño hace mucho tiempo, con escándalo de su auditorio en Río, las culturas que no están vivas que se mueran. Sí, porque hay muchas culturas que parecen vivas, pero están muertas. Entonces, si no están vivas que se mueran y dejen el espacio a las que están vivas. Yo sé que esto puede escandalizar. A donde apuntas a esto, las culturas que están vivas son las que no se encierran. Hoy día, los muros son estúpidos, son suicidas. Incluido el muro del señor Bush, en una frontera en la cual, lo que han calculado que van a poner muro, son 4.000 kilómetros, pero tienen 7.000. O sea que, de todas maneras, y además, expertos en agujerear muros hay en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica. O sea que los gringos, no sé si leyeron el texto de Carlos Fuentes que publicó el tiempo hace poco, diciéndole a los gringos la absoluta ineficacia, inoperancia, de lo que va a tener ese muro. O sea, no tienen ni idea, y eso no les va a funcionar para nada. Ahora, mientras haya la injusticia que tenemos creciente en este planeta, nada va a impedir que millones de africanos y millones de latinoamericanos rompan los muros, porque la gente ya no se traga, que lo único que pueda circular por el mundo sean las mercancías y no las personas. Y esto se acabó. Esto se acabó. Con muros y sin muros, el reordenamiento del mundo significa el reordenamiento poblacional del mundo. Termino planteándoles dos necesidades, dos tareas para el mundo universitario. La primera tarea es con relación a la cultura nacional. Lo hablaba hace poco con una compañera que me hacía una entrevista. La constitución del 91 dijo que este país, reconoció que este país no es monoteísta. No tiene un solo dios. Tiene muchos dioses. Porque tiene muchas culturas. Y cada cultura tiene su dios. Transa con otras. Este país es multicultural y plurientico. Y mi traducción de eso es la siguiente. Hay muy diversas maneras de ser colombiano. Y no solo en Colombia. Hay muy diversas maneras de ser antioqueño. Esto es lo que me contaron ayer. Una cosa es ser antioqueño de la antioqueñidad rural, católica. Y otra cosa es ser antioqueño de las comunas de Medellín hoy. Ni rural ni católico. Y junto a esas hay muchísimas más. Del Urabá. Y del sur y del occidente. Por favor. Hagamos. Ayudemos a este país. A entender. Que las identidades no son, no tienen por qué ser, muros. Una cosa es ser raíz. Otra es ser muro. Y además raíz que se mueve. Raíz que camina. Raíz que se transforma. Raíz que muta. Que cambia. Hay que ayudar a este país. A asumir su diversidad en serio. Y en serio es en términos de derechos. No solo culturales, sino sociales. Porque la diferencia cultural en una sociedad de clases es siempre una ocasión de dominio. De exclusión. El viejo sobre el joven. El blanco sobre el negro. Entonces, primera tarea. Hay que ayudar a este país a asumir en serio, en términos de derechos, la diversidad, la heterogeneidad. La heterogeneidad de este país. Vamos para atrás. Los últimos años vamos para atrás en esto. No solo se van a recortar la plata que llega del Estado a las regiones. Se están recortando la capacidad de decisión de las regiones. Y sobre todo, no se está haciendo nada para que las regiones donde la desigualdad es mayor, salgan de la desigualdad. Ahí está el chocó. Bien cerca de los antioqueños. ¿Y qué diablos tiene que ver el chocó con Medellín? Como se preguntaba alguien ayer. ¿Qué ha hecho Medellín por el chocó? Siendo la capital de toda esta región. Algo tendremos que hacer. Para que pasemos de la exaltación retórica de la diversidad al reconocimiento de derechos sociales. Porque no hay derecho cultural si no se traduce en derechos sociales. No son lo mismo. Son distintos. Tienen su especificidad. Por supuesto que sí. Pero sin figura social, los derechos culturales son una mentira. Mi segunda tarea para la universidad es, hay que meterle país a nuestras investigaciones. Yo me fui dos años y medio de este país porque me asesinaron a dos amigos, uno de ellos de aquí. Hernán Nau. Era mi amigo en Medellín. Y después me mataron a Chucho Bejarano, con el que estaba haciendo una investigación para conciencias. Y lo mataron, lo asesinaron en la nacional el día antes de la presentación que teníamos que hacer en conciencias. Y entré en una depresión y tuve que marcharme. Pero estar dos años fuera de este país, por un lado, me hizo darme cuenta de lo colombiano que yo era, más allá de todo el español que me quede. Y volví obsesionado. Porque en nuestras universidades no está el país. No está el país. Seguimos con una categoría de extensión cultural maldecida por Paul Efreide hace 30 años. En un librito se llamó Extensión y Comunicación. Lo que necesita la universidad no es extenderse. No, es comunicarse en serio con este país. Por ejemplo, termino. La Comisión Nacional de Reparación no está metiendo el tema clave, que para nosotros tiene que ser clave, del testimonio de las víctimas. Se está hablando mucho de justicia, de reparación económica, se está hablando mucho de castigar, pero, y la voz de las víctimas, y el relato de las víctimas. ¿Qué va a hacer este país para que haya algo parecido a lo que hubo en Argentina, a lo que está habiendo en Sudáfrica? De miles de gente joven, universitarios de psicología, de trabajo social, de comunicación, con las víctimas. Porque las víctimas no tienen ganas de hablar. Y además, en este país todavía tienen miedo a hablar. Porque están vivos los asesinos. Y premiados los asesinos. Pero este país no puede terminar este periodo. No puede hacer una reconciliación. Si no recoge la memoria de las víctimas. ¿Y qué está haciendo la Universidad Colombiana para moverse en serio? Y para posibilitar el relato de las víctimas. Como un relato clave para conciliar este país. Para que este país pueda no reprimir. Porque lo reprimido vuelve. Y vuelve enloqueciéndonos. Para que no se reprima ese pasado. No se maltrate esa memoria. Sino que eso entre a formar parte de la riqueza cultural. Que es la que de veras nos une. El tema de los medios. En su sentido fuerte, como usted lo ha planteado. Es un cuasi-círculo vicioso. Si la orientación mundial nos lleva a una desregulación. Es decir, a una liberación de todas aquellas mínimas normas de juego que el capitalismo se dio cuando había socialismo. Por más que ese socialismo fuera tan poco socialista. Pero, a mí siempre que me apasiona el tema de los medios, le saco de los medios. Porque no se puede entender lo que ha pasado en los medios sin la muerte de la utopía socialista. O sea, mientras hubo la idea, la esperanza, la utopía, de otra forma de organizar la sociedad. El capitalismo tuvo, aceptó ciertas reglas de juego. Muerta. Liquidada desde dentro y desde fuera. Desde dentro de los socialismos reales y desde el capitalismo. Asesinada entre los dos. La esperanza de una organización distinta de la sociedad. El liberalismo, como le digo a Castells aquí de la noche, ahora es que va a ser, perdón, ahora es que vamos a saber lo que es el capitalismo. Porque el capitalismo que teníamos era un capitalismo muy, muy autocontrolado. Porque, mientras había la posibilidad de otro tipo de sociedad en este planeta, el capitalismo no podía ir demasiado lejos. Porque se le volvía contra. Pero, ¿cuándo cae el muro de Berlín? El capitalismo se queda solo del planeta. Atención, no me malentiendan. No digo que estemos solos con el capitalismo. Hay muchas más cosas que el capitalismo. Afortunadamente, en este planeta. Pero, en términos de lo que Marx llamó modo de producción social, se quedó solo. Y al quedarse solo, se acabaron todo tipo de barreras. Primero, las barreras nacionales. Al carajo. Las barreras nacionales ya habían sido bastante saboteadas por todo lo que empezamos a llamar transnacional, multinacional. Pero, evidentemente, la globalización nos hizo saltar del nivel. Ya no se llama de trans, ya no es trans. No, no es trans. Porque no es inter. Ha tenido que ser un geógrafo brasileño, negro, el que le ha dicho a las ciencias sociales del mundo. Milton Santos. Se nos murió también hace dos años. Milton Santos le dijo, las ciencias sociales han tenido una categoría central durante mucho tiempo. La categoría central era Estado-Nación. La categoría central ya no puede ser Estado-Nación. Es el mundo. Es el mundo. Y el mundo no es una sumatoria de naciones. El mundo no es Naciones Unidas. Lo ha demostrado. Naciones Unidas no es el organismo. Para dar cuenta políticamente de lo que es el mundo hoy. Entonces, si el capitalismo se quitó las amarras, la privatización, no tiene tabanqueras, no tiene reglas de juego. Yo les digo de una vez, no le pidamos a los medios privados que nos reconstruyan el país. Ese no es su interés, ese no es su tema. Estamos en un planeta en el que el capitalismo es legal. Es más, en gran parte, él legaliza lo que es legal. Entonces, atención, lo que se trata es, uno, en términos nacionales, hay que poner unos mínimos, unos mínimos de perversión. O sea, hay que aguantar cierta perversión que se nos va a venir. Ya se nos vino. ¿Dónde está el debate político en la televisión privada de este país? A Caracol y RCN le importan un carajo a este país. No nos metamos mentiras. Le importa el negocio. Y si el negocio lo da las lágrimas y lo da el sufrimiento de la gente, nuestros periodistas, salidos de nuestras católicas, facultades de comunicación social, le meten el micrófono a la madre llorando en las narices y respetando su mínima intimidad para que nos diga qué piensa de la muerte de su hijo. Y hacer dinero con el morbo de los colombianos que después por la noche lo miramos. Eso es. Eso es. Así es el capitalismo. No importa un carajo el dolor. No importa un carajo. No está hecho para consolar el capitalismo. Ni para respetar. Está hecho para hacer negocio. Entonces lo que hay que hacer señores y señoras es tener una televisión pública que sea pública de verdad, no cultural y educativa. Al carajo la televisión cultural y dedicatura. Le he dicho mil veces le mando razón a la señora ministra de Educación desde todas las universidades y especialmente desde Medellín. Lo que necesitamos no es meter la escuela en la televisión es meter la televisión en la escuela para que los niños de chiquitos aprendan a descifrar cómo los engañan, cómo los manipulan, cómo los mienten. Eso es lo que hay que ser. No meter la escuela. Estamos hartos de escuela. Con que haya escuela en la escuela ya es suficiente para un país, hombre. Encima la escuela en la televisión, carajo. Una cosa es educar y otra cosa es estandarizar la educación ahora y ponernos en competencias y nos van a evaluar de competencias ciudadanas por televisión. Ya está bien de jugar con este país. Seamos serios. Necesitamos televisión pública donde haya noticieros con un mínimo de independencia. Donde haya debates políticos de verdad. Donde la cantidad de video que están haciendo la gente joven y esto no es demagogia. Porque a mí me los mandan. Desde la Guajira hasta el Putumayo. Hay gente joven haciendo video. Pues no me dejan que haya ni siquiera una hora en la televisión pública de video joven. Para que miremos el país que ven los jóvenes. No hay manera. Primero fue ACOTV. No tiene calidad técnica. El propio sindicato dice que revolucionario de ACOTV. Y ahora me dicen lo mismo. No tiene calidad técnica la de los videos de los jóvenes. ¿Cómo que no tiene calidad técnica? Primero tiene más que la de muchas de la porquería que me pasan en RC ni en Caracol. Que son puros juegos formales. No tiene nada de lenguaje audiovisual. Son puros efectos manidos y pendejos. No hay elaboración. No hay experimentación. No hay creatividad. Yo quiero una televisión con creatividad. Pero para eso tengo que liberar la creatividad de los colombianos, carajo. En lugar de impedir que llegue. Entonces dejemos de quejarnos de Caracol y RCN. Caracol y RCN son y van a ser cada día peores. Es decir, el país que va a caer en Caracol y RCN va a ser cada día más contrahecho, más chiquito, más feo. aunque esté lleno de modelitas de plástico y de silicona. Necesitamos otra televisión y la podría ver. Acaban de inventarse un canal universitario. Tomémoslo en serio. Un canal nacional universitario acaba de ser aprobado por la Comisión Nacional de Televisión, que es la mayor perversión que ha tenido este país después de la Constitución. Pues sí, hombre, la Comisión del Banco de la República han estado los mejores economistas de este país. Uno puede diferir de ellos, de sus concepciones, pero son de los mejores economistas. En la televisión, en la Comisión Nacional de Televisión, no ha habido una sola persona que sepa de televisión. El que estuvo más cerca fue un actor traidor a sus compañeros que después se lo cobraron. Uno de los mejores actores de este país, Carlos Muñoz. Fue de la primera grupo de comisionados. Hizo el negocio con los demás. Entonces, por favor, pongamos el tema donde está. No nos quejemos de que los negociantes hagan negocios. Busquemos la solución donde está. Televisión pública. Yo he peleado. Oiga, me atreví a ir hasta el Senado de este país. Recién vuelto de Guadalajara, fui al Senado a defender una pequeña ley que creara la red de televisiones públicas de este país. Desde Señal, Colombia, pasando por los canales regionales, los canales locales y los canales comunitarios municipales. Con economía de escala. El 50% los producíamos los colombianos, pero todos, desde los canales chiquitos locales, íbamos a dar premios a los canales locales que fueran capaces de hablarle al país y después comprar la mejor televisión del mundo que pasa por cable y que la mayoría de colombianos no tiene plata para suscribirse al cable. Y si eso lo pasábamos por Señal Colombia, por los canales regionales, intercambiábamos la programación de unos a otros. Además, en este país parece que los tecnólogos nos han enterado. Hoy no necesitamos antenas parabólicas, hoy no necesitamos de torres transmisoras. Podemos intercambiar la producción de televisión por Internet, señores. Hace tiempo que los catalanes lo descubrieron y tienen una de las televisiones más democráticas del mundo. Todos los municipios de Cataluña que quieren tener televisión la tienen y ellos intercambian todo lo que producen todos y Caracol escoge. Escoge las horas que quiere de Barcelona o de Girona o de un pueblito. La tecnología lo ha hecho posible. ¿Por qué no reinventamos la televisión pública, señores? Dejamos de llorar para que Caracol alguna vez haga algo menos malo o un poquito... Esto es. Este es el tema de los medios, no hay más. Olvídense que Caracol y Recepción... Yo le dije a la ministra de Cultura cuando dijo que había sido una maravilla lo del TLC. Le dije, señora, perdóneme. Señora, de Villa Cuervo que es amiga mía porque trabajé con ella en el Museo Nacional. ¿Cómo es posible que ustedes defendieran el horario triple A de Caracol y RCN para que no les metan serie norteamericanas sin pedirles siquiera una hora a la semana de esa discidentidad colombiana que ellos defienden? Porque ese fue el discurso de Caracol y RCN al TLC que ellos defienden de identidad colombiana. Bueno, la identidad colombiana le importa Caracol y RCN. Hombre, siquiera a cambio de haberles defendido sus tiempos triple A le podría haber exigido al gobierno una horita semanal a cada uno de los canales para que los colombianos hablaran por ese canal. No la voz de su amo sino los colombianos que es distinta. Gracias a Dios. Ese es el tema de los medios. los docentes y la desespacialización del conocimiento. Es clave. Es clave. Yo me vine ayer y antes de ayer participé en un pequeño pero hermoso homenaje que montones de gente joven de este país que ha estado trabajando con la invención que hizo Falsborda de la investigación acción participativa le hicieron en la Universidad Central de Bogotá. No en la nacional, fíjense las ironías. No en la universidad en la que trabajó toda la vida y creó la primera facultad de sociología de este país en el año 63 en la central porque el rector es páramo el que fue rector de la nacional el antropólogo fue el único que tuvo sensibilidad y aceptó que allá fuera el homenaje para Falsborda. Si hay alguien que nos lleva diciendo hace muchos años que no hay conocimiento sino situado incorporado encarnado a las prácticas a las experiencias a los procesos ha sido Falsborda. Yo me permito hacer mi pequeño homenaje aquí porque creo que este es un tema estratégico. Nuestras universidades son más globalizadoras que el capital transnacional. Desubican los saberes mi crítica al TLC es que este país tiene un montón de tesis de pregrado de antropólogos que dicen que han estudiado los otros saberes indígenas los otros saberes negros los saberes campesinos. Primero son tesis de pregrado y las tesis de pregrado para llamarse tesis tienen muchos problemas o sea en términos de rigor ¿por qué? porque se siente muy joven eso es primera experiencia de investigación y por la mejor buena voluntad que tengan y por mejor que sea su director de tesis son de pregrado no estoy ofendiendo a nadie espero no estoy diciendo que no sean inteligentes no estoy diciendo que no sean interesantes estoy diciendo que como único conocimiento como conocimiento de los saberes indígenas y los saberes locales necesitaríamos más doctores metidos a investigar en serio esos saberes porque solo si los hicieran doctores la universidad podía empezar a sentirse interpelada por esos saberes pero como son tesis de pregrado van a parar arrumadas a los cerros de tesis que hay en nuestras bibliotecas y mi pregunta es ¿cómo diablos hacíamos llegar al idioma de los expertos del ministerio de comercio exterior esos saberes estudiados en las tesis universitarias? entonces ¿qué se hizo? si nuestras universidades no han legitimado esos saberes dejémonos de bobada ¿en qué universidad se han tomado en serio los saberes indígenas medicinales? no digo los médicos los médicos algunos se los están tomando en serio ¿pero las universidades se han tomado en serio los saberes indígenas? los saberes de cosmovisión los saberes de la temporalidad los saberes de diseño ¿se los han tomado en serio? también para explotarlos también para sacar el partido no nos engañemos entonces tratamos de solucionar un proceso largo y complicado para hacer llegar al lenguaje experto de los negociadores estos saberes estos saberes nuestros estas destrezas nuestras los solucionamos con mesas redundas sobre la cultura en el TLC evidentemente los gringos llegaron con una batería jurídica perfectamente aceitada para ver cómo se puede patentar todo lo que los colombianos no han patentado y los colombianos no sabemos qué es lo que hay que patentar ni idea sí es que saberes indígenas oiga a eso no se le puede poner una patente señor tiene que ser una investigación química física de diseño ¿dónde están las patentes colombianas? y nos quedamos felices echándole la culpa a los gringos malos y feos que nos vienen a robar la complicidad de los colombianos tiene mucho más culpa en lo que nos ha pasado con el TLC que lo que han hecho los gringos porque al fin y al cabo ellos buscan su negocio el problema es que nosotros no sepamos ni defender el nuestro y nuestras universidades no están haciendo diálogos de saberes no están haciendo yo estoy en el Consejo Nacional de Ciencias Sociales de Corciencias y abrimos este área de diálogos de saberes por primera vez los cinco proyectos de Ciencias Sociales les digo de este año 2006 que se llevaron más plata yo fui de los que batallé para ello fueron diálogos de saberes fueron saberes indígenas que utilizan saberes occidentales racionalistas y al revés proyectos occidentales racionalistas que utilizan saberes indígenas pero que los utilizan dialogando con los indígenas respetando construyendo conjuntamente por ejemplo uno extraordinario la Universidad del Cauca la Facultad de Antropología está gestando un posgrado sobre un fenómeno indígena de primera magnitud para este país por primera vez los indígenas en el Cauca se han planteado lo que significa pasar a la escritura cuando se es cultura oral los conflictos los conflictos entre cultura oral no el alfabetismo cultura oral y escritura empezando porque la oralidad es colectiva y la escritura es privada es de autor eso es conocimiento situado eso es abrir la puerta al diálogo de saberes de verdad pero de eso hay muy poquito en nuestras universidades cinco proyectos de trescientos y finalmente no se puede separar por un lado sociedad civil por otro lado identidad por otro lado ciudadanía lo que necesitamos son identidades ciudadanas mucho más que identidades culturales identidades ciudadanas o sea identidades en las que la cultura no se agote en lo cultural y genere modos de convivir genere redes de acción capaces de tener más poder para enfrentar los otros poderes la identidad vale en la medida en que genera comunidad solidaridad reciprocidad si no genera eso maldita sea la identidad como está diciendo Jorge Orlando Amelo o sea si implosiona si nos encierra si nos aísla si nos impide trabajar con el otro exponernos al otro en el fondo son la visión analítica estamos separando lo que está junto la gente la gente no tiene por un lado la identidad por otro la ciudadanía por otro la no no están atravesando las unas a las otras y por tanto al menos la gente joven que sabe que la identidad no es una porque la referencia los referentes de la identidad ya no son solo locales ningún joven hoy es solo colombiano o en gustos musicales o en gustos afectivos o en gustos de no sé qué es japonés o sueco o inglés o hindú o sea hoy sabemos que la diferencia no es monoteísta perdón la identidad no es monoteísta yo tengo dos hijos jóvenes y mis hijos son muy colombianos pero montones de referentes de su vida no son colombianos y a dos gracias viven en un país donde no ser colombiano como creía la iglesia o como creía el estado no es ser anticolombiano porque hasta hace unos años si uno no era colombiano como creía la iglesia y como creía el estado uno era anticolombiano y hoy se nos está repitiendo otra vez este maldito discurso del patrioterismo digo uno es como quieren que seamos o somos anti pues no mis hijos son colombianos y mundiales y latinoamericanos y en ciertas músicas irlandeses y en cierto cine iraníes si el ideal de hacer cine de mi hijo es un iraní que hace poco al fin les llegó a ustedes una película viejísima ya que yo vi hace un montón de años las tortugas vuelan no no son planos distintos es el mismo plano atravesado por dimensiones diferentes de lo mismo y lo mismo y con esto termino porque ya lo sé cansar lo suficiente sin derecho a descansar y a dormir y lo uno lo mismo es lo que nos permite construir sentido colectivo de la vida porque la cultura por más cuentos que le cuesten la cultura es eso la construcción colectiva del sentido de la vida buen sueño buen sueño Gracias.